el titanic el barco que fue considerado insumergible pero se construyó solo el titanic o se construyeron otros dos barcos prácticamente iguales vamos con el vídeo hoy inauguró una nueva sección chicos y chicas recientemente he inaugurado otra llamada fauna extinta que te dejaré el vídeo por aquí para que luego para que lo puedas ver esta sección la llamada la sección de historia y por qué de historia porque la historia es maravillosa la historia es bonita es inquietante es fascinante siempre digo que la historia marca un antes y un después en el mundo en el que vivimos hoy en día y esta sección la inauguró con la trágica el accidente marítimo más famoso de todos los tiempos mejor dicho que es el hundimiento del titanic y por qué el titanic pues porque realmente pienso que el titanic se hundió hace más de un siglo concretamente 111 años y creo que todos lo tenemos presente todavía lo seguimos viendo un montón de imágenes en internet en documentales en canciones en libros y pienso que no nos hemos olvidado del titanic todavía en este vídeo vamos a hablar la construcción del titanic la empresa que se encargó de la construcción y finalizar el vídeo con una comparación del titanic con él con el titán mejor dicho crucero más grande del mundo de hoy en día al final del vídeo os voy a hacer también una pregunta de una noticia que leí hace bastante tiempo y que creo que no se llevó a cabo por la pandemia y yo creo que está en el aire el tema pero os quiero preguntar que queréis vosotros porque es para pensárselo dos o incluso tres veces comenzamos la historia del titanic comienza en belfast irlanda en los astilleros de harland and wolf fue aquí donde se construyó el titanic junto con sus barcos hermanos el rms olympic y el hmhs británic como parte de la clase olympic de la white star line la construcción del titanic comenzó en 1909 y tomó tres años para completarse con 269 metros de longitud 53 metros de altura y una capacidad para más de 2.400 pasajeros el titanic era el barco más grande del mundo en su época pero no sólo era grande también era un prodigio de la ingeniería y el lujo con su casco de acero remachado sus turbinas de vapor de última generación y sus lujosos interiores el titanic realmente estaba diseñado para impresionar pero el titanic no estaba solo sus barcos hermanos el olympic y el británic también fueron construidos con la intención de ser los barcos más lujosos y seguros de su tiempo el olympic que fue lanzado un año antes que el titanic tuvo una carrera larga y exitosa mientras que el británic que fue lanzado después del titanic también se hundió después de golpear una mina durante la primera guerra mundial el titanic zarpó de shawntown inglaterra el 10 de abril de 1912 con destino a nueva york a bordo iban alguno de los hombres y mujeres más ricos y poderosos de la época así también como cientos de inmigrantes que buscaban una vida mejor en américa el viaje inaugural del titanic fue un evento muy esperado el barco era la última palabra en lujo y seguridad y se esperaba que estableciera un nuevo estándar para los viajes transatlánticos con su switch de lujo sus restaurantes de alta cocina su gimnasio y su gran escalera el titanic era como un hotel de lujo flotante pero en la noche del 14 de abril de 1912 el titanic chocó con un iceberg en el atlántico norte a pesar de los intentos de los tripulantes por evitarlo el barco comenzó a hundirse en menos de tres horas el titanic se hundió llevándose consigo a más de 1500 personas el hundimiento del titanic fue una de las mayores tragedias marítimas de la historia la falta de suficientes botes salvavidas y la falta de preparación para una emergencia de este tipo contribuyeron a la alta tasa de mortalidad además cabe recordar que la temperatura del agua esa noche estaba cerca del punto de congelación alrededor de menos dos grados lo que hizo que la supervivencia en el agua fuera casi imposible la historia de aquellos a bordo del titanic tanto de los que sobrevivieron como de los que no han capturado la imaginación del público durante más de un siglo desde los músicos que continuaron tocando mientras el barco se hundía hasta los actos de sacrificio y heroísmo de los pasajeros y la tripulación el hundimiento del titanic es una historia de tragedia y coraje humano el hundimiento del titanic tuvo un impacto duradero en la seguridad marítima después del hundimiento se implementaron nuevas regulaciones para garantizar que los barcos tuvieran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y se estableció la patrulla internacional del hielo para monitor los icebergs y proteger a los barcos además el titanic ha dejado una marca indeleble en la cultura popular ha sido el tema de numerosas películas libros y canciones y sigue fascinando a las personas más de un siglo después de su hundimiento la historia del titanic es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza y de la importancia de la seguridad y la preparación ahora más de un siglo después del hundimiento del titanic los cruceros han cambiado mucho para poner en perspectiva cuánto han cambiado vamos a comparar el titanic con el symphony of the seas el crucero más grande del mundo en la actualidad el symphony of the seas operado por royal caribbean internacional tiene una longitud de 362 metros lo que lo hace casi 100 metros más largo que el titanic en términos de capacidad el symphony of the seas puede albergar a más de 6.600 pasajeros casi tres veces más la capacidad del titanic en términos de lujo y comodidades los cruceros modernos también han avanzado mucho desde los días del titanic el symphony of the seas cuenta con una gran cantidad de restaurantes bares teatros pistas de patinaje parques acuáticos tirolinas pero a pesar de estas diferencias hay una cosa que el titanic y el symphony of the seas tienen en común ambos representan la cúspide de la tecnología y el lujo de su época y aunque esperamos que la historia del titanic no se repita su legado nos recuerda la importancia de la seguridad marítima incluso en los barcos más grandes y lujosos si hay algo que me hubiera encantado haber hecho en esta vida es haberme sentado a tomar un café con un superviviente del titanic porque por mucho que os cuente yo me fascina a mí la historia del titanic o por mucho que veas en documentales haber hablado con algún superviviente que lo haya vivido en carne tiene que ser eso increíble y seguro que jamás lo olvidaría la noticia que os decía al principio es que hace un tiempo leí que una empresa quería volver a reconstruir el titanic lógicamente con con la seguridad y todos los avances tecnológicos de hoy en día pero físicamente iba a ser prácticamente igual vosotros haríais el mismo el mismo trayecto en un titanic 2 saliendo de Inglaterra con destino a nueva york dime dime qué harías porque la verdad que es para pensárselo no sé más de una vez antes de acabar el vídeo os quiero poner unas imágenes del titanic que habéis visto durante todo el vídeo que las he diseñado yo con inteligencia artificial os doy un avance de la próxima sección que voy a inaugurar que va a ser prácticamente de esto de mid journey chat gpt y todo lo que conlleva la la inteligencia artificial hoy en día déjame los comentarios qué opinas del titanic y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.